El delantero del Inter de Milán, Gabriel Barbosa, confirmó que tiene una relación con Rafaella, hermana de Neymar, pues en una fotografía que ella y Gabigol subieron a sus respectivas cuentas de Instagram, dejaron claro que las familias brasileñas, se han unido. No solo en el perfil de Gabriel Barbosa y de Rafaella aparece la misma foto, también en las historias de Instagram, la hermana de Neymar presumió el romance con el futbolista del Inter de Milán.